Música Bueno, acá voy a hacer la mitad de la receta 100 gramos de lina, 100 gramos de azúcar 50 gramos de manteca Un poco de canela Y ahora a deshacerlo todo normalmente Ahora vamos apretando un poco así Música Azúcar de moscado Horno precalejado en fuerte 70, 180 grados en 35, 30 minutos Ahora a esperar que suene Música 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 Música